Hablemos del amor Una vez más Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente Que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que viene y que va Por el mundo sin ver La realidad Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Una vez más Hagamos caso de nadie Y hablemos de amor De nuestro amor De nuestro amor Hablemos de mi amor De nuestro amor Hablemos de mi amor Hablemos de mi amor Hablemos de mi amor Hablemos de mi amor